¡Suscríbete! ¡16 minutos en este primer tiempo del partido! Sobrando un poco al fondo e intentaba ya subir Bayón. Ahora Jordi Vilches. La pelota al medio. Jesús Castillo. Vilches. Tira la pelota larga. Sanelato que la juega corta con Barco. Buena pared al fondo. Va Sanelato. A ver quién aparece. Sigue Sanelato. ¡Engancha Sanelato! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gol de Alianza Lima! No apareció nadie. Encaré buscó la personal. Metió el freno. La engancha. Remacó el arco. Y la pelota se fue adentro y se decreta la apertura del marcador. Rapidito nada más aquí en Vien Salvador. Franco Sanelato pone el primero. Alianza Lima 1. Academia Deportiva Cantolao 0. Y describíamos el gol o la jugada de Alianza Lima en los primeros minutos. Se recoge Barcos. Una gran pared con Sanelato. Parte habilitado. El enganche fenomenal deja regado a Lojas. Otra vez guarderas. El balón que viene sobre la ubicación del jugador. Alzamona. Intentaba Lojas. La presión de Richelagos. La pelota al medio. Cristian Cueva ahora para meter el cambio de frente para buscarlo al ladrón. Para pegarle al arco. Y pegaba medio amardido esa pelota. También era bloqueada por Tamariz. Central de Cantolao que llega y el que reclama es Barcos al final. Intentaba la salida Moreira. Tamariz. Guarderas. Aparecía Tayema. Tampoco. Muy tranquilo en verdad. Disgusto de ir por dentro. Gol. Número 52 que recibe la Academia Cantolao. El equipo con menos triunfos en lo que va del año. Y otra vez la combinación perfecta entre Barcos y Sanelato. Arranca Sanelato. Le pegó. Buscó el segundo de la misma forma. Buscó el segundo de la... Yadis Lojas. Sanelato. Castillo. Aparece ahora. El pase. Señoras y señores de Lagos. Cuidado. Bascuema. Le pegó. Sí, correcto. Y bueno, Gabriel Costa que puede también. Y bueno, Costa también por supuesto. Guarda las que va. Va para adentro. De derecha para el centro. La pierna fuerte por parte de Vilches. No sé si no la vio o dejó seguir simplemente Cartagena. Aquí está con la pelota guardera. Va a tirar el centro de la pelota. El punto penal. El rechazo con golpe. Vamos a ver los señores. Vergara o Tañima. Dos hombres en barrera. Aldair y Cristian Cueva. Ya se dio la orden. En 17 minutos viene el centro la pelota arriba. Presionaba Velasco. Falta de barca se encuentra. Velasco pide el árbitro. Guardaeras. La tiraba larga para buscarla a Tañima. Va apareciendo Moreira. Bueno, el detalle hablamos de Castillo ex Cantolao. Y el que es formado en Cantolao es Yosemir Bayón. Ajá. Ciertamente. ¡Upa! Dejó seguir pero ya le apuntó la placa el árbitro. Pero me parece a Tañima que fue el infractor en esa acción de fuego. En contra de Castillo. Aquí está el Dayer Rodríguez. La pelota al medio. ¡Va a cerrarlo! Casi el segundo señores. En el remate al arco. Y Luis Zavala también. Esos cuatro. Veíamos la reiteración del foul. Claro. Y le saca la amarilla finalmente. Mario Tañima a Eduardo. Así es. Amarilla para el número 17 de Cantolao. Segunda del partido. Las dos para Cantolao. Tañima. Primera amarilla en lo que va de clausura. Correcto. Mueve bien los brazos. No me invito a usted. No señor. No, yo lo invito siempre. Aquí está con la pelota Campos. No se me ponga terco nomás señor. La pelota arriba. Intentó a Barcas. De solo dos metros. Mira tú. La pelota al fondo. Arranca Vergara. La tiene Vergara. Ahí está Vergara. Va al número 7. Tira al centro. Le faltó un par de centímetros. Hasta ahí más señores. Se coloca ese pelo fuera del terreno. Correcto. Qué dato también importante por supuesto para recordarlo. Parchescombe. No me dé nada. La pelota arriba. Aquí está Lagos con la pelota. Trata de aparecer Velasco. Reynoso que nos está viendo. Un saludo para él. Un abrazo grande por supuesto a todos los indiretos. Zambrano está sentado. Lo mismo que Jairo Concha, Oswaldo Valenzuela e Italo Espinosa. Extraño, ¿no? Porque Zambrano pudo ser central y Jordi Vilches irá a la izquierda como en algunos partidos ha jugado. Pero, en fin. No quiere hacer el cambio. El profe no quiere hacer el cambio. Eso queda claro acá. Bueno, vamos a ver. Y la molestia de Lagos. Y no hablo de la molestia física en la cara cuando reingresó. La lucha guarderas. Intenta con Velasco. Estira la pelota al fondo para buscarlo a Tajima. Señores, arranca Tajima. Que le manda a mano con Lagos. Sigue Tajima. Gira a Tajima. Desborda a Tajima. La pelota atrás. Va Cachito. Le pegó. Y la pelota que va siendo bloqueada por Jordi Vilches. Vamos a ver. Creo que porque lo quiso sorprender en la acción anterior, ¿no? En la falta. Sí, una más no, le dijo. Ajá. Va a venir el córner. La pelota arriba. El rechazo por parte de Renan Berkos, que era el jugador libre. Ante la marca de Alda y Rodríguez. Buena ira. El cambio de lado. Va a anticipar a Sanelato. A la presencia de Loja, señores. El balón afuera. No llega, pero está muy atento, ¿no? Mira, otra más. Robó a Velasco. Lo recibe Vergara. Velasco. ¡Jua! Eso también falta. Aquí está con la pelota. Cachito, señores. Va con Vergara. Va con Vergara. Va con Vergara. Luego les comento algo. La pelota afuera. Tiro de esquina. Córner Betano, que favorece el cuadro de la Academia Deportiva Cantonao. Y a María para Míguez. Camila. La tarjeta, luego de la última falta, a Pablo Míguez. La primera tarjeta María para Alianza Limón. Campos le dice... Trabajo preventivo. ¿Dónde me voy a poner? Advertencia si tienes barro. Ángelo se queja porque todo está en el arco. Claro. ¿Dónde me voy a poner, dice Campos? La pelota arriba, señores. Muy pasada el envío. Dani. Sí. Y tengo una información, como se dice, primicia, chocherita. A ver. Mundial Sub-17 en Indonesia. Designados Bruno Pérez, Steven Atoche y Enrique Pinto. Muy bien. Seguimos compartiendo la Liga 1 Betson en exclusiva por Liga 1 Más. Míguez con la pelota. Ya va rompiendo Líneas Castillo. Peruxi. Plancha fuerte con Vergara. Epa se agarraron ahí. Se agarraron ahí. Vergara y Peruxi. Ahora va Moreira. Ahí no pasa nada. Ahí no pasó nada. Pero el tema es cuando los dos se paran. Ahí es el problema. Ahí se empujan. Ahí se golpean. Ahí se para Vergara. Lo empuja. Amarilla para Peruxi. La tercera en el clausura para él. Amarilla también para el número 7 de Cantolao. Vergara tercera que ya recibe Cantolao en lo que va del partido. Porque la fecha se termina en L1 Radio. Aparecía. Y sí, lo invito, señor Canaschino. ¿Quién? Ahí le sancionó la mano a Barcos. Bueno, aquí está con la pelota Vergara. Barca Aldair. Sigue Vergara. Tamariz. Tira al centro. Riddle. Por Rosteo Angelacampo. Guarderas. No es el Jordi Vilches del año pasado. Pero la capacidad y el timing para anticipar es excelente. Totalmente. La pelota que va al fondo. Vilches ahora. Castillo. Por los lesionados. Pero puede... Puede agravar. Dar más grave a uno. Puede agravar. La pelota al fondo. Van la ir. Van la ir. Le pegó. La pierna milagrosa. Vamos a ver. Que pueda sobrar un hombre más alto también a veces. Ahí sobran varios en cantalado. La pelota arriba. Señores. Llegaba libre. Vigues que no le pegó bien esa pelota. Se lamentaba. La salvó Aldair. Tiró al centro. Balón arriba. Le pegaba Cueva al arco. Buscaban a Tallima. Roba Lagos. Aldair. Lagos. No se tocaron el claxon. Aquí aparece ahora Cueva. Va Cueva para adentro. Sigue Cueva. La jugó con Lagos. Tiró al centro. No había nadie. Llegó incómodo Lagos por... La mandó un poquito antes Cueva. La idea fue perfecta en ese sentido. Y no hubo precisión por parte de lateral izquierdo de Alianza Arima. Llegó exigido Richie Lagos a ese balón. Y ahora sí. El silbo está sin un cielo. Señores. Se arrendó la segunda parte de compromiso. Lo movió Cantolola. Pelota arriba. Vergana. Intentaba guarderas. Roba ahora Alianza Lima. Por intermedio de Sanelato que juega con Aldair Rodríguez. Ahora trepa Perúx. Y la pelota al fondo. Partida habilitado Sanelato. Es para que le devuelva el pase. Marca muy bien la diagonal. Gana la espalda. Pudo ser una ocasión si pasaba la pelota. Roba Cueva. Arranca Cueva. Sigue Cueva. 23 en la espalda de Cristian Cueva. Y dejó seguir Cartagena. La pelota la tiene Guarderas. Pasaba de Pablo Míguez. La marca era de Perúx. Y la tenía Tayima. Lamentable que tiene Cantololao por ahora. La pelota la tenía Tayima. Arranca Tayima. De espaldas a la portería de campo. Sigue Tayima. Tira al centro. Atamariz. La tiene el 19. La juega con Tayima. Se anima. Cantololao señores. Arranca Mario Tayima. Va Tayima. Tira al centro. La pelota arriba. En el Mundial de Rusia. Flores. Polo. Cartagena. Tapia. Que de viedad. Podía jugar el subamericano sub-15 del 2015. Pero el Tuente no le dio permiso aquella vez. Así es. Luis Ramiro señores. ¿Quién te dice que Gachito se anima? O Vergara. Vergara sí. O Vergara perdón. Ahí va Vergara. Tira al centro. La pelota arriba. No llegaba por ahí el jugador Moreira. ¿Pudo llegar el empate? Un partido que no era propicio para el equipo. Lojas. La tira con Vergara. Tayima a la pie por el medio. Se animó a arrebatar a la... Sale Cantololao ahora con Duclos. El envío largo. Vilcha se equivoca en el servicio. La roba ahora Vergara. Pone todo el cuerpo. Toda la experiencia. También Vilcha es ahí para salir ganancioso. Barcos que pelea. Barcos que lucha. Todo esto en seis minutos. Seguro tiempo del partido. En el primer tiempo. A esta hora. Alianza sí. El primer y único tanto del partido. Así es. Lo pasaba. No se va Alianza. Aquí se va Alianza. Valda y la pide Barcos. La pide Barcos. El balón que viene para él. Aquí está Hernán Malpirata. Le pegó al arco. Lo quedó por Tulo. Por muerte de Lojas. Lima que busca tener y llevar lejos la pelota. La hizo pasar Lago. La tiene Cueva. Arranca Cueva. Gira Cueva. Busca con Lago. Tira en el centro. Le queda Barcos. Gol de Alianza Lima. El Renán Barcos, señoras y señores. Anota el pirata. Con la de palo, ¿no? Con la zurda, señores. En siete minutos en este segundo tiempo. Aparece el pirata. Hernán Barcos la pone arriba. Inalcanzable para Limousine. Cantonao, cero. Pero este pirata no tiene pierna de palo. No tiene pierna de palo. Con la zurda después del centro. Y la mala salida de Tamariz para cerrar. Y aprovecha Cueva. En una muy buena acción que lo espera. En timing perfecto a Lagos. Y el número nueve para definir. A placer al segundo palo. Al ángulo imposible para Limousine. Y poner el dos a cero. 40 goles como aliancista. Tan solo a uno de superar el récord del goleador Luis El Potrillo Escobar. Con 41 goles. O de igualar, mejor dicho, el récord. Y además... Acantoló con la pelota que pierde por dos a cero, señores. Aquí envía el salvador guarderas. Robó a Sanelato. Pone el cuerpo Cachito. Gira Cachito. Moreira. Aparecía bien Vergara. Cachito. Velasco. Cachito. Va a tirar el sendo Ramírez Balogar. Arriba. Pero ups, y que no se complica la existencia. Pone el pecho a la pelota. Fuera. A ver, estamos en estado Jesús Castillo. Podría ser uno de ellos. Claro, por Jairo. Sí. Correcto. Ese podría ser un cambio. A Richi Lagos también está medio lesionado. Y a ver cómo se modifican un poco las... Parte de la era, Mauricio, la... La riera. Con Concha. Vamos a ver. Y a pronto, Camila nos contará por quiénes son las sustituciones en Galiense Lima. No quiso mostrar la boleta al Gaby Costa, así que ahorita te confirmo. Cueva. Sí, Cueva por Concha. 23 por 10. Hombre por hombre. No los que ingresan, los que salen, ¿ah? Y que sano el gesto de Gabriel Costa con Sanelato. Le dice algo riéndose, ¿no? Sí, sí. Por el buen momento, claro está. Ciertamente. Hombre por hombre, ¿no? Las variantes. Sí. Ahí la terala está puesto, señores, para el cuadro de Cántolao. ¡No! Trataba de ir Vergara. Sigue Vergara, la marca del Agos. El balón afuera. Ahí la terala. Loja frente a la pelota. Va a intentar meter la manera de centro. Balón dentro del área. Cuidado. Saltaba Víguez con Cachito. Todo esto en 17 minutos, señores. En este segundo tiempo del partido. Va Concha, la tiró arriba. Saltaba ahora la gente de Alianza Lima. Lagos que intentaba meterla. Bayón que aparece para abrir por derecha con Jairo. Nuevamente en el centro. El rechazo de Duclos. La pelota que se pierde fuera del terreno de juego. El tiro de esquina. Corder, Betano. Ya la probaron. Activa Concha, señoras y señores. Va a venir el servicio. La pelota arriba por elevación. Se resbalaba Migas. No llegaba Barcos. La pelota la tiene ahora Alianza por intermedio de Peruxi. Que la juega con Aldair que tiró el centro. Intentaba Alianza por elevación con Migas. Eso, ¿no? Como dice una de las primeras leyes del defensa. Que no devote esa pelota. Rodríguez. Castillo. Falta de Velasco. Ahora sigue, diría. Tira libre. Sí. Transita la cancha Cachito Ramírez. El balón que viene sobre la ubicación ahora de Lojas al piso. Aldair Rodríguez. Ya se hizo efectivo. Vilches ahora. Intentaba Barcos. Ganó en velocidad Aldair. La picó Aldair al piso. Close. La pelota se pierde fuera del terreno de juego. Lateral está puesto para Alianza que se cobró rápidamente. La gente de Escandaló buscó a Ramírez. Bayón roba a Ramírez. Arranca Ramírez. A ver quién se le muestra a Ramírez. Sí, Ramírez. No la pierde Ramírez. La marca de Jairo Concha. Ahora le envió a Lelo para buscarlo a Delgado. Calabrese. Golón afuera, señores. Vive la pasión de nuestro fútbol en Liga 1 Max. Para saber dónde contratar tu servicio, ingresa a pacliga1max.com. Guarderas. Clarito el comando técnico. El rebote Bayón. Aquí va a haber ganado el peón. La pelota en la barrera. Se pierde fuera. Tiro de esquina. Corner que favorece el cuadro de la Academia Deportiva. Cantolao. Corner Betano. Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Corner. Señores, para Cantolao no había nada. Tiro de esquina. Corner Betano. Ahí está. Vergara tira en centro la pelota arriba. Ahora en Cantolao. Escúchame. O sea, Vergara no puede tirar los corners. No puede tirar los tiros libres. No puede ser el que corre, el que patea el arco, el que juega de nuevo y demás, ¿no? Qué bien. Con el propio Pinosa. Jairo. Moreira falta. En contra de Castillo. Para tarjeta María. Sí, señor. Se la muestra. Primero cobraron la infracción en contra de Cachito Ramírez, que luego colocaba la mano, ¿no? En la pelota. Aquí una choza de lojas. Vergara. Daniel. Va a meter el cambio de frente. Cuidado un momentito. Falta. Tiro libre para adentro. Dijo el árbitro. Combe, ¿qué pasó? Eso te iba a decir. Las bengalas, justo la cuarta árbitro, estaba hablando con el... Perdón. La delegada está hablando con el cuarto árbitro por el tema de las bengalas en Oriente. Y hay una amarilla en la alianza. Impulsado a mí. ¡Upa! ¡Upa! Se va a mí. A ver, tenemos... Quiero ver la reiteración de nuevo, porque hay dos cosas. Si es que va con el cuerpo a rimar, no con el brazo y la mano de un jugador de Cantolá. ¿Quién sale? Ah, Barcos, me dicen. Hernán Barcos. Se va a rimar, Marcos. Sí, cinco por nueve. Ok. Lateral está puesto que favorece a Jan Saliba acá estos momentos. Muy apenado Huerto por no entrar, ¿eh? En el banco. Bueno, claro. Ramírez. Aparece delgado, la marca de Lagos. Tira la esquina. Frente a la pelota Vergara. Va a haber ganas, la tiró al punto final. Estiró la pelota con Cachito. Gira Cachito. Va Cachito. Arranca Cachito. Va a arrematar Cachito. Cuidado, ahora le pegó los jazan de larga distancia. Peluso, Sanguinetti, Roderano y Benguiché lo hicieron entre dos a tres partidos de su debut. Aquí está con la pelota Cantolá. Cuidado. Calabresa que le pegó el arco. La pelota desviada fuera del terreno del juego. ¿Sí? ¿Coincide Scamio o no? Hernán Barcos. Hernán Barcos. Con B. San Delato menciona en Rosa Vilches. Muy bien, correcto. Gracias. Aquí va Jairo. Va Concha, va Concha, va Concha, va Concha. ¡Oh! Esto merecía ser gol, ¿no? Esto merecía ser gol. Posición adelantada, señores. Sabía que favorece el cuadro de la Academia Deportiva Cantolá. Poco común, pero le salió alianza más allá del Oxide, ¿no? No el buen pase de Castillo, pero salvó también la gente de Cantolá. Duclos. Corta Castillo, va hoy Cochea y arranca de Cochea. Falta por detrás. Falta por tarjetas. Salud Ramírez. Sí, quiero verla. Más allá de que se le queda mordida y enganchada la pelota. Costa. ¡Upo! Se va, sí. Sí, sí, sí. Sí. Le pegó fuerte y duro. Directamente en la canilla. Cochea, tiró por derecho, trepó Perú. ¡Sí! ¡Sí! En el tiempo jugado, en el segundo tiempo, serían 53. Aquí está con la pelota Ramírez. Calabrase. Sí, Calabrase. Intentaba estirar en el centro, la pelota afuera. Están revisando el barro. Para mí fue córner, ¿ah? Bueno, a ver, ¿qué pasó ahí? Acabó. Acabó el partido. Pero por indicación. De manera tan extraña, ¿no? Pero por indicación del barro. No. 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 No.